...de Brasil... Michel Temer se convierte en el gran ganador en la crisis política que atraviesa Brasil desde el pasado diciembre. Pero su triunfo podría ser de corta duración por sus propias debilidades. Porque el descreto y en apariencia inofensivo exvicepresidente centrista de Dilma Rousseff es tan impopular como su rival, cuya caída ha precipitado. Temer había apoyado a la candidata del Partido de los Trabajadores durante sus dos campañas presidenciales y luego le dio el apoyo de su formación. El partido del movimiento democrático brasileño, el más numeroso en el Congreso. Hasta que vio el momento adecuado para retirárselo cuando la popularidad de Dilma caía en picado la primavera pasada. En política desde 1960, Temer, hijo de inmigrantes libaneses, había trabajado sobre todo en la sombra, creando alianzas dentro de su propio partido, el PMDB, que se limitó a apoyar a los candidatos presidenciales de otros. Pero ahora Temer estará al mando hasta finales de 2018 y aunque dijo que no se presentará a la presidencia, su partido sí lo hará. Estamos iniciando una nueva etapa, una etapa con un horizonte de dos años y cuatro meses. Dos años y cuatro meses durante los que a partir de hoy las expectativas son mucho más altas para el gobierno. Será mucho mayor en relación al gobierno. El nuevo presidente debe reconciliar a una sociedad dividida, una parte de la cual concebirá ilegítimo su acceso al poder y enderezar la economía. Sin embargo, sus planes de austeridad y de reformar las pensiones, así como las prestaciones sociales, podrán enfadar a muchos votantes, enfurecidos por el desempleo y una inflación al alza. Y si hasta ahora Temer ha logrado forjar una alianza para destituir a Rousseff, contando con el centro derechista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, histórico rival del PT, para los próximos comicios a finales de 2018 el PSDB espera ganarlos incluso frente al candidato potencial de Temer, cuyo partido no ha presentado candidatos desde 1994. La otra espada de Damocles que amenaza al nuevo presidente es el escándalo de corrupción que salpica de lleno a su partido, una de las razones de la decepción de los brasileños con la clase política.